Bienvenidos a mi canal Amantes de los Sueños y lo Inexplicable. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar con Jesús? Soñar con Jesús puede ser una experiencia con un profundo significado espiritual. Para muchos, ver a Jesús en un sueño representa una conexión con lo divino, la fe y la espiritualidad. Puede ser un mensaje del subconsciente que indica una necesidad de buscar consuelo, orientación espiritual o fortaleza en tiempos de dificultad. En algunos casos, la figura de Jesús en un sueño puede interpretarse como un símbolo de guía y protección. Puede representar un sentimiento de seguridad y consuelo, recordándote que no estás solo y que siempre hay una presencia divina que vela por ti, guiándote en tu camino. La visión de Jesús en un sueño puede llevar consigo un mensaje de amor incondicional y compasión. Puede ser una señal de que debes abrir tu corazón al perdón, la compasión y la bondad hacia los demás y hacia ti mismo, siguiendo el ejemplo de Jesús en su enseñanza de amor y misericordia. Suscríbete. Soñar con Jesús también puede ser un símbolo de renovación espiritual y transformación interior. Puede representar un despertar espiritual, llamado a profundizar en tu fe, o a reconectar con tu verdadero ser esencial, invitándote a reflexionar sobre tu propósito y camino en la vida. Soñar con Jesús puede ser una experiencia poderosa y llena de significado que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino, nuestra fe y nuestra conexión con el amor universal. Si esta revelación resuena contigo te invito a compartir tus propias experiencias en los comentarios y a unirte a nuestra comunidad de soñadores, suscribiéndote al canal. Hasta la próxima y que tu camino esté iluminado por la luz de la verdad y el amor divino.